Hay tres puntos que quiero, cuatro que quiero que apuntes. El primero, ponga conmigo la herencia ancestral. La herencia ancestral. El segundo, elección personal. Tercero, voluntad personal. Y el cuarto, la obra de las tinieblas. Repito porque mi mensaje se centra en esos cuatro puntos. Uno, la herencia ancestral. Si usted está apuntando, hágalo. Dos, elección personal. Tres, voluntad personal. Cuatro, la obra de las tinieblas. La herencia ancestral. Esas son cuatro leyes que pueden salvar una familia. La herencia ancestral es que yo no puedo negar que la mayoría de las batallas que yo estoy llevando, alguien más las peleó y no las ganó. Cuando usted gana, usted está dejándole a sus hijos una victoria. Pero cuando usted no gana, usted le está dejando a sus hijos una batalla. Toda batalla que usted no gane, sus hijos van a tenerla que pelear. La única diferencia es que ellos van a empezar de cero. Sin tu revelación, sin tu conocimiento. Y van a tener que pelear de cero lo que fuiste incapaz de ganar. Entonces, la batalla ancestral dicta de que tenemos, hermano, esa herencia ancestral. Ese es el primer punto, una herencia ancestral que nos persigue. A cada una de nosotros nos persigue en áreas diferentes. Quizás a algunas les persigue la lujuria, quizás a otras las persigue, hermano, la depresión, la miseria, la pobreza. A otras el divorcio, a otras la soledad, a otras la dependencia, a otras la victimización. Pero hay una herencia ancestral. El día que fuimos concebidos, concebidas, en nuestra genética había una herencia que se estaba pasando. Una herencia que puede estar inactiva por décadas y en algún momento activarse. Usted sale, usted nace siendo prospenso a ser diabético, aunque usted no lo sepa. Y va a llegar un día, 40, 50, 60 años, que eso que estaba ahí escondido, una herencia, se activó. Entonces hay batallas que se activan con 30, 40, 50, 60 años, porque nos olvidamos de que hay una herencia ancestral. Esa herencia ancestral está ahí, silenciosa, escondida, pasiva. El enemigo sabe, hermano, a veces los cristianos somos más escandalosos que el diablo. El diablo sabe cómo hacer silencio para poder hacer estragos. Y la herencia ancestral está ahí, escondida en tu genética. Tú no la ves, pero la padeces. Y lo triste es que cuando nosotros llegamos a cierta edad, ya se nos olvida lo que vivimos hace 30 años atrás. Ejemplo, yo tengo 33 años. Mi mamá tiene 50 y tantos años. Mi abuela tiene 80 y tantos años. Por ende, yo no sé qué peleó mi abuela con 33 años. Y yo no sé qué peleó mi mamá con 33 años. Pero yo sé lo que me toca pelear a mí con 33 años. Mi hijo más grande tiene 14. Él no sabe lo que yo estoy peleando. Si yo no venzo esa batalla, de aquí a 15, a más de 15 años, él la va a tener que pelear. Entonces, la herencia ancestral me dice que hay una batalla contra mi genética, contra espíritus que viajan de generación en generación, que son asignados a un apellido. Cada apellido tiene una asignación de persecución demoníaca. Por eso es que todo el Antiguo Testamento, la presentación era ancestral. Yo soy el hijo de, hijo de, hijo de. Porque cuando tú mencionabas tu nombre, la gente sabía lo que tú cargabas. Por ejemplo, cuando Dios se recordó del pacto, Dios dijo, y haré contigo lo que le prometía a Abraham, Isaac y Jacob. Estaba diciendo el Señor sobre ti hay una promesa ancestral. Entonces, nuestro apellido tiene una asignación demoníaca. Cada apellido tiene una asignación demoníaca. Cuando usted se casa, usted tiene, hermano, usted tiene su batalla, pero sus hijos van a tener las tuyas y la de tu esposo, su papá. Entonces, esa herencia ancestral, muchas veces nosotros preferimos ignorarla. Porque nos volvemos tan ignorantes que muchas veces decimos, a mí no me va a pasar, ¿no? El problema es que olvidaste. Tienes un adolescente en casa al que corriges de una manera porque olvidaste como eras tú de adolescente. Olvidaste tu batalla ancestral. Te quejas porque tiene 14 y quiere tener novio, pero se te olvidó que a los 13 ya tú no eras virgen. Y se te olvidó tu batalla ancestral. Es que mi hija me miente. Y se te olvidó cómo le mentías a la tuya. Olvidaste tu batalla ancestral. Es que mi esposo, mi esposo es así. Se te olvidó cómo era tu papá. Es que eras una niña. Ignoraste tu batalla ancestral. Para mí David fue el peor de los padres. Sin embargo, fue el mejor de ellos. Se equivocó de todas las maneras. Pero hubo una en la que no se equivocó. Y es que le dejó un reino a su hijo sin batallas. ¿Por qué razón Salomón pudo edificar? Porque en él no había una batalla que pelear. Dice la Biblia que el reino que heredó David era un reino sin enemigos. Porque todos sus enemigos los había derrotado David. David los había derrotado y se los dejó a Salomón. Entonces, David no pudo edificar. Porque él estaba peleando. Contra muchas batallas que traía. En iniquidad me concibió mi madre. Él estaba peleando contra muchos enemigos. Y llega a Salomón y construye un reino en paz con todos. Porque su padre había ganado todas sus batallas. Salomón no tuvo necesidad de empuñar una espada. Porque su padre la había empuñado por él. Entonces, la batalla, la herencia ancestral, el primer punto. Me dice de que hay batallas que yo tengo que ganar. Para que mis hijos no la tengan que pelear. Hay cosas que yo tengo que derrotar. Para que mis hijos no la tengan que derrotar. Todo lo que usted no venza será un puente a la siguiente generación. Todo lo que usted no destruya será un puente para sus hijos. Y estará inactivo por años. Pero llegará un día donde se va a activar. Y usted va a olvidar. Y su hijo no va a saber cómo pelear contra eso. La herencia ancestral es tan fuerte. Tan fuerte. Que en el libro de Génesis capítulo 5 verso 3. Dice la Biblia. Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Conforme a su imagen. Y llamó su nombre Zed. Los tres primeros hijos nombrados de Adán. Fue uno Caín el primogénito lleno de ira y amargura. Uno Abel el que llevó la ofrenda y fue agradable. Y el tercero llamado Zed. Pero dice la Biblia. Lo engendró a su imagen y semejanza. Entonces usted engendra lo que usted es. Y tu batalla tú la engendras. Por esa razón todo lo que viviste en tu embarazo. Marcó el alma de tu hijo. A pesar de ser un embrión. Por eso no sé aquí. Pero en mi país casi todas son dominicanas. Pero yo soy cubana. Y en mi país mi abuela me decía. No llores que estás embarazada. El niño siente. Si iba a lactar. No, no. Así no le des el pecho al niño. Y no los enseñaba. No, no, no. Dame el niño. Mamá tiene hambre. No, mi abuela me decía. No le des el pecho así. Cálmate. Y luego le das el pecho. Porque se lo estás pasando. Me acuerdo un día que me tomé un termo de café. Un termo de café. Y mi abuela me dijo. Prepárate para la mala noche. Ay, cosas de viejo. Qué mala noche me dio ese chiquito padre. No dormía. Y mi abuela me decía. Es que le estás pasando todo lo que comes, consumes. Y entonces, hermano. Lo hacemos como cuento viejo. Pero cuando la Biblia registra que Adán engendró. Dice que él engendró lo que él era. Él dio su imagen y dio su semejanza. Tu hijo se parece más a ti de lo que tú mismo crees. Porque es tu imagen y es tu semejanza. La mayoría de las cosas que peleas en tus hijos. Es porque no las lograste vencer en ti. La mayoría de las cosas que rechazas de tus hijos. Es porque tú las tuviste. Por eso corriges muchas veces con tanto enojo porque no pudiste corregirte a ti. Y estás corrigiéndolo a él con una doble intención. Autocorregir lo que ya no puede ser corregido y corregir lo que tú sabes que te convirtió en la persona que eres. Entonces, la herencia ancestral es una de las cosas que nos impide construir o reconstruir nuestro hogar. Cuando queremos esconder nuestra genética y no hablarle a nuestros hijos de lo que nosotros fuimos y a dónde nos llevaron nuestros errores. Porque queremos construir imágenes perfectas. Y se nos olvida, hermano, que muchas veces tenemos que decirle a nuestros hijos, cuidado porque a esa edad ya a mí se me habían despertado los amores. Amén a esto. Y tienes catorce y ya me doy cuenta como los primos te miran, como te miran los hermanos de la iglesia. Y quiero advertirte, hermana, perdone. Nos da a veces tanta vergüenza hablar de las cosas con las que batallábamos. Tanta vergüenza que le estamos dejando a nuestros hijos una herencia ancestral para que ellos batallen esas batallas. Yo dije, señor, que me toca vencer, que no quiero que mis hijos tengan. Y me acuerdo que mi esposo y yo nos examinábamos y llorábamos y yo le decía, de mi familia, papi, todo era malo. De mi familia todo era malo. Solo puse la inteligencia y como él me decía, y tus ojos bellos. Porque de parte de mi abuela, de mi mamá todos tenían ojos verdes, azules. Pero hermano, espiritualmente, divorcios, infidelidades. Mi papá era un hombre promiscuo. Mi papá tuvo una mujer que me llamaba tres años. Era casi mi hermana. Tres años. Y conocí a mi mamá siendo un viejo. Y mi mamá ya era vieja. Imagínese usted. Y tenía una mujer de mi edad. Entonces, que yo le digo a mis hijos, tienen que cuidarse. Porque hay un gigante, una herencia ancestral que los persigue. ¿Están tus hijos conscientes de lo que les toca pelear? ¿Has hecho a tus hijos conscientes de las batallas que no pudiste ganar porque fuiste ignorante? Porque en aquel momento no había llegado la luz a tu vida. Porque no tuviste quien te preparara. ¿Los has preparado? ¿Has preparado a tu hija para una posible violación porque un día fuiste abusado? ¿Le has dicho a tu hija, piernas de nadie, aléjate de esto, no te vas a sola con nadie. Hay algo ahí que tienes que cuidar. ¿Van a intentar porque mami lo vivió? Perdón, hermano. Primer punto. La herencia ancestral. ¿Ya le hiciste saber a sus hijos cuál es su herencia? ¿Cuál es la herencia negativa que les diste? ¿Ya les contaste? ¿Les contaste lo que es ser arrebatado? Hermano, hay tanto que preferimos tirarle un paño para que nadie lo vea. Pero que nuestros hijos lo van a sufrir. Voy a poner un ejemplo antes de seguir a los siguientes puntos. Pero uno de los que más me gusta a mí es que somos hijos de Abraham. ¿Cierto o falso? Con orgullo decimos que somos hijos de Abraham. Pero Abraham rechazó a su primogénito. Lo echó de la casa. Rechazó su error. El niño no era responsable. Él se acostó con Agar. Con el objetivo de que ella concibiera. Y apareció un hijo al que rechazó. Diga conmigo rechazo. Abraham se queda con Isaac. Isaac tiene dos hijos. Y amó a uno más que a otro. Y su esposa amó al rechazado. Y terminó dando la herencia al que no era primogénito. Rechazo. Pero no termina ahí. Jacob, que es el que recibe la herencia. El que recibió la bendición. El que recibió la imposición de manos de su padre. El que recibió la declaración. La transferencia de su padre. Tuvo doce hijos. Varones. Y amó al último. Y rechazó a todos los primeros. El rechazo estaba en su herencia. Pero no solo queda ahí. Sino que José le trae a sus dos hijos al padre. Y le dice bendícemelos. Y el padre cruza las manos. Rechazando al primogénito. Porque la herencia ancestral. Y José quiso pelear y decir. Papi. Yo quiero romper con esa herencia. Ese no es el primogénito. Y el padre le dijo. Ay cállate que yo sé lo que estoy haciendo. Pero la herencia. Siguió. De rechazo. Porque muchas veces ignoramos. Que también damos una herencia ancestral. Batallas de inseguridades. Batallas que tenemos. Y ahí están en la Biblia. Quiero que abra conmigo. Quiero que lea este verso. Ezequiel 16.44. Abra su Biblia. Yo sé que quizás la suya tiene polvo. Yo la voy a ayudar a quitárselo. Ezequiel 16.44. Cuando lo tenga me dice amén. Si la que está a su lado se le olvidó su Biblia. Por favor. Sea tan amable de compartirla. Ezequiel 16.44. Usted está ojeando. Ahí yo le espero. Se sienten las hojas. Ezequiel 16.44. Ezequiel 16.44. Ezequiel 16.44. ¿Lo tiene? Compártala a la que tenga al lado para leer. Dice. He aquí. Todo el que usa refranes. Aplicará a ti el refrán que dice. Eso es Dios. Diciendo. ¿Cuál la madre? Tal la hija. En mi país. Hijo majasa le pinto. De tal palo. Tal astilla. Hijo de tigre pintito. Pero ese refrán sale de la Biblia. Y dice el Señor. Tal la madre. Tal la hija. Hablándole Señor. En Ezequiel 16. A su pueblo. Diciéndole. Se te olvidó. Tu batalla. Tu herencia ancestral. Pero lea el 45. Hija eres. Tú. De tu madre. Y mire quién era la madre. Que desechó a su marido. Y a sus hijos. Y hermana eres. Tú. De tus hermanas. Que desecharon a sus maridos. Y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea. Y vuestro padre Morreo. Le está diciendo el Señor. A su pueblo. Has hecho lo mismo. Que hicieron tus hermanas. Que fue lo mismo. Que hizo tu madre. El Señor le está diciendo. Tu herencia. Ancestral. La ignoraste. Tu madre. Abandonó a su esposo. Y a sus hijos. Perdón. Aquí no hay nadie. Pero ¿sabe cuántas mujeres. Provocaron un divorcio. Provocaron crisis. Que le justificara la decisión. Que ya habían tomado previamente. Provocaron hermano. Desánimos. Provocaron hermano. Infidelidades. Provocaron. Porque como querían librarse. Y no querían ser culpables. Provocaron. Situaciones. Que las justificaran. Para poder decirle a tus hijos. Después una historia. Pero ocultarle. Cuál fue la verdadera razón. Y cuando yo leí esto. Dios mío. Que herencia ancestral. De rechazo. De abandono en el hogar. Ahí en la Biblia. Hermana. ¿Será que olvidaste? ¿Cuál es tu herencia ancestral? No es que yo vengo a Cristo. Y soy nueva criatura. En mi espíritu. Pero en mi alma. Hay una batalla. Que me toca conquistar. Y esa batalla. Esa herencia ancestral. La tenemos hermano. Recuerdo un hermano. Que llegó a mi iglesia. Recién casado. Tres meses. Los habíamos casado. Vencí. Todas las batallas. De mis padres. Y como nosotros. Lo habíamos adoptado. Como hijo. Adoptado. Como hijo. Físicamente. Sabíamos. Cuáles eran sus batallas. Y le dije. Ven. Siéntate aquí conmigo. Nos lo llevamos para la casa. Tenemos una fuente en el patio. Y me senté con él. Le dije. No seas ignorante. Mamá no. Cállate. Y escúchame. Eres un ignorante. Mamá. Se le baila. No. No se me va a bailar la mano. Llevas tres meses de casado. Cuando tú tenías un año. Te abandonaron. Tú todavía no tienes hijos. Todavía no se ha activado la batalla que te toca. Cuando tenías ocho. Tuviste que abrazar a otra mujer. Y decirle mamá. Y decirle a tu mamá tía. Porque tu papá y tu mamá tenían un acuerdo de proxenetismo. Tú todavía no tienes un hijo que tenga ocho años. A veces nos portamos como ignorantes. Ya yo. Yo soy nueva criatura. Deja que se te active la menopausia. Y acuérdate como fue la de tu madre. Ponle ojo. A esos veinte años de matrimonio. Ponle ojo. Porque ¿sabe qué hermana? A veces ignoramos nuestra herencia ancestral. Yo soy del pueblo de Dios. Sí. Pero mientras esté en esta carne. Voy a tener que batallar. Con la herencia de mi carne. Yo tengo que batallar. Con la herencia de mi carne. Segundo punto. Elección personal. Solo en este se me iría a la noche. Pero quiero ir al segundo. Primero. La herencia ancestral. Dos. Le di la elección personal. ¿Qué es la elección personal? La elección personal. Es el poder que nos da Dios de elegir. Lo que la gente llama el libre albedrío. No es un término bíblico. No existe en la escritura. Alguien lo puso. Pero tiene razón. ¿Qué es el libre albedrío? Yo decido la elección personal. Yo decido. No repetir. La historia que me persigue. Elección personal. Es yo decido. No ser. Como fueron mis padres. Elección personal. Es yo decido. Yo elijo. Algo mejor. Para los míos. Si mi madre se divorció. Porque ella era muy sensible. Yo elijo. Vencer la sensibilidad. Que me lleva. A ser igual que mi madre. Si mi herencia dictamina. Que yo vivo en amargura. Yo decido. Ser libre de mi amargura. Para no ser alcanzado. Por lo que alcanzó mi madre. Elección personal. Si mi madre buscaba. Con quien dejarme. Porque siempre había que salir a hacer algo. Yo elijo. No dejar a mis hijos con otros. Para que mis hijos no sean alcanzados. Por lo que me alcanzó a mí. Si mi madre me golpeaba injustamente. Yo decido corregir. Mas no golpear injustamente. Elección personal. Es el puente. Que nos hace romper. Con lo que nos persigue. Y dar algo diferente. Es cuando nosotros decimos. Ya no quiero. Que se repita mi herencia. Yo quiero hacer algo diferente. Elección personal. Es lo que hizo. José. Cuando le dijo al padre. No. Ese no es el primogénito. No. No. Papá. No cruces las manos. Eso es elección personal. Es cuando yo decido. Hacer algo diferente. A lo que yo he vivido. Es cuando yo decido. Brindar algo diferente. A lo que a mí me brindaron. Yo estaba muy preocupada. Cuando salí embarazada de mi hijo. Porque cuando iba a nacer mi hijo. Yo decía. Yo no sé amar. ¿Cómo lo voy a amar? Yo decía. ¿Y si no lo amo? ¿Y cómo yo puedo darle un beso? ¿Cómo? Porque yo no tenía recuerdo de un beso. Ni de mi mamá. Ni de mi papá. Entonces yo decía. ¿Cómo hago para amarlo? Pero ya yo lo amaba. Solo que me sentía incapaz. De dar. Lo que no había recibido. ¿Sabe cuánta gente se escuda en. Nadie puede dar lo que no tiene. Y es cierto. Hasta que llegas al segundo punto. Elección personal. Yo decido. Hacer lo que no hicieron conmigo. Yo decido. Ser algo diferente. Yo decido. Dar algo que no me dieron. Yo decido. Ser diferente con los niños. Y cuando me entregaron a mi hijo. Supe amar. Porque el hombre. Puede que no te haya dado nada. Pero Dios sabe enseñártelo a dar todo. Entonces elección personal. Es decidir romper. Con la genética que nos persigue. Decisión. O elección personal. Es una determinación del hombre. A romper con todo lo que viene persiguiéndote. A que cuando dices. Me quiero divorciar. Tú digas. Eso mismo decía mi madre. Yo elijo. No volverlo a decir. Elección personal. Este hombre es digno de dejarlo. Y decir. Pero yo elijo. No hacerlo. Elección personal. Es decir. Este hombre quizás. Necesita que yo lo vote. Tiene mal carácter. Pero elección personal. Es decir. Yo voy a hacer la miel en mi casa. Que quite la hiel. Que hay en este hogar. Elección personal. Es decidir. Ser una respuesta a la crisis. Elección personal. Es decidir. Romper los parámetros. Que dictaminan. Como yo voy a hacer. Elección personal. Es decidir. Ir en contra de mi cultura. Si en mi cultura. La mujer gobierna. Yo tomo la elección personal. De que yo no voy a gobernar mi casa. Mi casa la va a gobernar mi esposo. Elección personal. Es decidir. Romper con todo. Y decir. Yo puedo dar algo diferente. Pero aquí entro al tercer punto. Voluntad personal. Porque una cosa es lo que usted elige. Y otra cosa es lo que usted hace. Y José eligió. Que el padre no repitiera la historia. Pero no hizo nada. Dejó que su padre bendijera al menor. Y muchas veces nos quedamos en elecciones. Pero no en la voluntad de hacer. Lo que decidimos hacer. Usted puede tomar muchas decisiones. Y ser todas sueños. Proyectos. Expectativas. Anhelos. Pero nunca. Una realidad. ¿Cuántas veces ha dicho. Yo voy a buscar a Dios. Pero no lo busca. ¿Cuántas veces ha dicho. Ha tomado la elección. Yo voy a leer la Biblia. Pero no la lee. ¿Cuántas veces ha dicho. Yo no voy a perderme un culto. Pero se lo pierde. Porque hay una elección. Pero no está la voluntad. La voluntad. Es lo que respalda. Toda determinación. Lo que hace que sea posible. Lo imposible. Mi esposo tiene una frase. Que me la regaló. Cuando éramos novios. Y recién casados. Él me decía. Cuando. Cuando el hombre quiere. El día. Lo convierte en noche. Y la noche. La convierte en día. Él me decía. Cuando quiero hacer algo. Yo lo hago. Y me lo mostró. Déjale la leña. Al altar. Y me lo mostró. Porque un día. Se fue en bicicleta. A otra ciudad. Porque yo. Necesitaba un cuño. En un papel. Y el hermano. Atravesó el monte. Papi. Pero ¿Por qué lo hiciste? Porque cuando yo quiero. El día. Se me convierte en noche. Y mi esposo. Me enseñó. Ese principio. Nunca digas. No puedo. Porque el secreto es. No quiero. Muchas veces. Nosotros decimos. Es que no puedo perdonar. No. No quieres perdonar. ¿Sabe cuánta gente. Eligió. Dar una nueva oportunidad. Más no ha tenido. La voluntad de darla. Cuánta gente. Decidió. Continuar con su esposo. Pero no ha tomado. La decisión. De perdonar. A su esposo. Hay gente que continúa. Con su matrimonio. Pero no ha perdonado. El perdón es un eslogan. Pastora. Pero yo sigo con él. Todos los días. Recordándole lo que hace. Entonces. Tomaste la decisión. De no divorciarte. Pero no tienes la voluntad. Para perdonar. Lo que ocurrió. Entonces. Hermana. Vamos por tres puntos. Herencia ancestral. Elección personal. Voluntad. Dios nunca va a quebrantar tu voluntad. Porque es tuya. Dios va a quebrantar todo. El infierno. El cielo. Los mares. La tierra. Pero tu voluntad. Nunca la va a quebrantar. Porque el día que lo haga. Dejaría de ser Dios. Él dijo. Jonás. Te voy a poner. Todas. Las situaciones posibles. Pero al final. La decisión. La vas a tomar tú. Para Dios. Es muy fácil. Hermano. Chasquear los dedos. Y decir. Di que sí. Somos criatura. Sin embargo. Él tiene un límite. Donde Dios no. Quebranta tu voluntad. Él no entra ahí. Jonás. Te echo en el barco. Te echo del barco. Te echo al pez. En el fondo del mar. Te llevo al Seol. Y ahora Jonás. En qué momento. Me vas a pedir. Dios no quebranta tu voluntad. Nunca lo va a hacer. Nunca. Dios te va a hablar. Te va a explicar. Te va a conducir. Pero nunca te va a obligar. Nunca. Dios no obliga. Porque nos dio algo. Que se llama voluntad. El epicentro del alma del hombre. Se llama la voluntad. Dios te dice. Búscame. Pero Dios no te obliga a buscarlo. Dios te dice. Clama a mí. Pero Dios no te obliga a clamar. Porque la voluntad es tuya. Dios no la quebranta. Entonces cuando nosotros no entendemos esto. Cuando nosotros no quebrantamos nuestra voluntad. Nosotros vamos a vivir con elecciones. Pero sin acciones. Yo elijo. Quiero una casa diferente. Pero no haces nada. Por esa casa diferente. Yo quiero ser diferente. Pero no haces nada. Para ser diferente. Llena de. Llena de elecciones. Quizás tienes tu refri llena de sueños. De aspiraciones. De metas. Quizás tienes muchas cosas. Muchas demandas. Sueños delante de Dios. Pero no tienes la voluntad para hacer nada. Yo sé que yo me tengo que restaurar. Yo sé que un día yo me tengo que humillar. Yo sé que yo tengo que pedir perdón. Pero nunca lo haces. Un día me llegó una mujer. Y me dijo. Mi hijo tiene treinta y tantos años. Y desde que mi hijo nació. Dios me dijo que tenía que decirle a mi esposo. Que no era de él. Pero nunca he podido. Sé. Desde que nació. Que tengo que confesar. Que fue producto de una infidelidad. Pero no puedo. Ahora le cuento. Viene y me dice. El papá apareció. Y sabe que es de él. Y quiere darle el apellido. Y tiene derecho. Y aún así. No me atrevo a decirlo. Voluntad. Hay situaciones que te ponen contra la espada y la pared. Para ver si tú quebrantas tu voluntad. Porque Dios no lo va a hacer. Increíble mi Dios. Que hay un terreno que me dio a mí. Y me dijo. No voy a entrar. Si tú no me dejas. Entonces hermano. Yo puedo tener una herencia muy mala. Puedo tener la elección. De cambiar mi herencia. Pero si no tengo la voluntad para hacerla. Voy a vivir. De batalla en batalla. De culto en culto. De congreso en congreso. Con la misma batalla. Es a ti a quien te toca. Quebrantar tu voluntad. Porque Dios no lo va a hacer. Dios va a abrir el cielo. Va a abrir el mar. Va a abrir la tierra. Va a hacer que llueve tierra. Va a hacer de todo. Pero nunca va a quebrar tu voluntad. Él se sienta. Y te dice. Dime. Hasta cuándo. Pero no te quebranta. Tu voluntad. Entonces cuando yo entendí este principio. Yo entendí hermano. Que la voluntad es algo que tiene que ser sacrificada. Es algo que a mí me toca entregarle a Dios. La voluntad es decir. Si lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Cuando usted tiene voluntad para hacer algo. Usted es indetenible. Ese es el misterio de la voluntad. Indetenible. Si usted dice. Voy a escalar. Usted puede que no tenga el cuerpo. Pero lo hace. Si usted dice. Voy a hacer. Puede que no pueda. Pero lo hace. Por eso cuando el hombre dijo. Vamos a hacer una torre que llega al cielo. Dios dijo. Me voy a parar del trono. Y voy a bajar. Porque lo hace. Porque ya tienen la voluntad de hacerlo. Y cuando el hombre dice. Lo voy a hacer. Lo hace. Y Dios se paró del trono. Descendió a infeccionar la obra. En el libro de Génesis. Capítulo 6. Cuando la edificación de Babel. Y cuando él desciende y ve. Dice. Tuve que confundirlos. Porque si no. No los detenía. No les pudo quebrantar la voluntad. Solo logró que no se pudieran comunicar. Porque Dios no quebrantó su voluntad. En ellos no paró el anhelo de construir. Lo único que no se entendían. ¿Dónde pongo el ladrillo? Y el otro. ¿Dónde pongo el ladrillo? ¿Puedo repetir de nuevo? ¿Dónde pongo el ladrillo? No puedo entender. Entonces. No pudieron entenderse. Pero nunca abandonaron la intención del corazón. Por eso Dios dice en Génesis. Yo no puedo contender con el hombre para siempre. O sea. Si su voluntad es hacerlo. Lo van a hacer. Aunque yo sea Dios. Aunque sepan lo que es correcto. Lo que no. Su voluntad les impide obedecer. Romanos dice. ¿Cuántas veces termino haciendo aquello que dije que no iba a hacer? Tuve la elección de no hacerlo. Pero mi voluntad no me pudo respaldar. Y aquellas cosas que dije que no iba a hacer. Las terminé haciendo. Porque mi voluntad fue más fuerte que mi decisión. ¿Cuánta gente tiene el anhelo de serle fiel a Dios? Leal a Dios. Pero no tiene la voluntad. Yo nunca más me voy a acostar con ese hombre. Sales del retiro y a la primera llamada le contestas el teléfono. Pero y tomaste una elección. Dijiste, pactaste, lloraste. Quitaste ese estorbo en el altar. ¿Qué te pasó? Tu voluntad. Tu voluntad. Yo dije que nunca más me iba a masturbar. Pero llegas a tu casa y lo vuelves a hacer. Pero si lloraste en el altar. ¿Nunca le ha pasado a usted? Que llora un asunto 80 veces. Lo entregas 500 veces. Hace cuanto acto profético existe. Te desatan la palabra. Te lo dicen todo. Increíble que la voluntad de Dios. La voluntad del hombre. Pueda ser más fuerte. Que incluso una profecía. Cuando tu voluntad no se quebranta. No importa lo que decidas. Siempre será un sueño. Y nunca una realidad. Entonces yo necesito. Déjeme ver cómo voy de tiempo. Voy bien. Voy bien, voy bien. No, tengo ahí mi cronómetro. Cuando tu voluntad no se rompe, hermano. No importa lo que tú hagas. Es que yo no entiendo. José vio al padre cruzar las manos y le dice. No, papá. Y el papá nada más le dice. Si el señor de Egipto eres tú. Si el dominio eres tuyo. Si los hijos son tuyos. Si el tipo después de Faraón eres tú. ¿Cómo es que tu papá determina qué es lo que va a hacer con tus hijos? No tenía voluntad. ¿Sabe cuántas veces usted ve que su mamá hace algo mal? Que se mete en su matrimonio. Y usted sabe que está mal. Pero no hace nada. Yo la voy a ubicar. Yo le voy a decir. Pero no lo haces. Yo tengo que decirle que no se meta. Pero no lo haces. ¿Cuántas veces tu mamá te quita la autoridad sobre tus hijos? O si sabes que está mal. Pero no lo haces. No le acabas de decir. Mamá lo castigué. Y mi no es no. Y mi sí es sí. Y no son tus hijos. Son los míos. Mano. No tenemos voluntad. Nos pasamos la vida planeando conversaciones en la mente que nunca ejecutamos. Y yo voy a llegar. Y lo voy a llamar. Y le voy a decir. Cariño perdóname. Y le voy a confesar. Y voy a hacer. Y tú vas a ver. Y le voy a dar un beso. Pero no tenemos la voluntad. Yo conocí a alguien que tenía un vicio. Y muy cercano. Y él no quería chuparse el dedo. Y él se amarraba las manos. Se ponía guantes. Y me decía. Linda y sufro. Sufro. Cuando me levanto lleno de baba. Yo digo. ¿Por qué? No puedo. Se amarraba las manos. Me miraba llorando. Y me decía. Lloraba hermano. Un hombre. Tengo hijos. Y todos los días me digo. No lo vuelvo a hacer. Y todos los días lo hago. Conocí un muchacho que llegó a donde yo estaba. Y me dijo. Pastora. Un hijito. Mi madre bella. Mire. Me volví a masturbar. Él era. Escúcheme bien. Él era varón. Pero se estimulaba analmente con un desodorante. Debido a que su abuelito. Lo enseñó a estimularse. Cuando él tenía dos añitos. Entonces a él. Su cuerpo le emitía señales. Y él tenía que ejecutar. Y él llegaba y lloraba. Y me decía. Ay sí. Digo que no lo voy a hacer más. Y si Dios es Dios. ¿Por qué Dios no impide que? Porque Dios nunca va a quebrantar tu voluntad. Nunca Dios va a quebrantar tu voluntad. Es un terreno donde Dios nunca va a entrar. A no ser que tú la rindas. Fíjese si la voluntad es fuerte. Que Jesús decía. Yo soy Dios. Y si yo quiero. Yo pongo mi vida en el altar. Y si yo quiero. Yo recojo mi vida. Nadie me la puede quitar. Yo soy quien la pongo. Y estando a solas con Dios. Dios dijo. Pasa de mí esta copa. O sea. No es lo que quiero. Mi voluntad no es morir. Le tengo miedo a la muerte. No quiero. Una tristeza lo invadió. Lo abrazó una tristeza. Era tan grande la tristeza. Que los discípulos que estaban con él. Se durmieron a causa de la tristeza. Y aún así Jesús cayó en sí. Y dice. Sí. Pero si yo digo eso. No voy a la cruz. Porque Dios nunca va a quebrantar mi voluntad. Y entonces ahí es cuando Jesús dijo. Pero ¿sabes qué? Hoy yo quebranto mi voluntad. Que no se haga la mía. Sino que se haga la tuya. Es tan fuerte tu voluntad. Que te puede apartar del proceso más grande. Si Dios no interviene con Abraham. Abraham mata a su hijo. Porque ya él en su voluntad. Lo había sacrificado. Y Dios dijo. Ya yo probé la voluntad de este hombre. Lo llevó. Lo subió al altar. Tiene el cuchillo. ¡Abrán! ¡Abrán! Le hablaron del cielo. Le gritaron. Casi le dan una galleta. Muchachos. Mira ahí. Porque es su voluntad. ¿Sabe qué dijo Dios? Ya tú lo sacrificaste. Señor no le clave el cuchillo. En tu voluntad lo hiciste. El punto es que hay sacrificios. Que nunca has hecho en tu voluntad. Nunca has quebrantado tu voluntad. Solo elecciones. Solo elecciones. Solo elecciones. Y yo. Y haré. Y diré. Pero nunca has quebrantado tu voluntad. Tu voluntad es no hacer todo lo que quieres hacer. Tu voluntad es rendirte. A lo que tú crees que es correcto. Es que tú. No quiero meterme solo en el misterio de la voluntad. Porque de ahí me iría. El misterio de la voluntad es tan fuerte. Que Dios le dijo a Luzbel. Te creé perfecto. Pero como con tu voluntad me fallaste. Yo te voy a echar. Porque cuando en tu voluntad tú decides. Tú decides traicionar. La traición no vas a salir de ella. Ya lo determinaste. Mejor te echo del cielo. Porque es tu voluntad. Pero Señor yo no he hecho nada todavía. Todavía. Pero ya en tu corazón. En tu voluntad. Ya consumaste el pecado. ¿Sabe cuánta gente en su voluntad ya se acostó con otro? Lo que no ha habido es la oportunidad de consumarlo. Pero ya lo decidió. ¿Sabe cuánta gente en su voluntad traicionó? Principios, valores, lealtad, fidelidad. Tu voluntad es tan fuerte hermano. Tan fuerte. Que es lo único que te separa de Dios. Y siendo lo único que te separa de Dios. Es lo único que Dios no te va a quitar. Cuando Dios puso el árbol en el huerto. Él estaba probando la voluntad del hombre. Ahí está. Yo te digo que no. Ahora vamos a ver qué hace tu voluntad. Señor ¿y por qué? ¿Por qué pusiste el árbol? Si tú no querías que lo... ¿No nos hacemos esa pregunta? ¿Y por qué si el hombre no tenía que comer? ¿Por qué le plantaste el bendito árbol en el medio del huerto? ¿Era más fácil quitárselo, hacerlo invisible, que el hombre no lo viera? Porque Dios nunca va a quebrantar tu voluntad. Dios te va a decir, aquí está. Tú decides tu voluntad. Señor, enséñanos a orar. ¿Seguro? Sí. Renuncia a tu voluntad. Que se haga tu voluntad. No la mía. La oración modelo de Jesús de su mayor victoria va a ser que renuncien a su voluntad. Enseñanos a orar, Señor. Ok. Su voluntad y no la tuya. Es que como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Dios tiene voluntad. No me voy a meter ahí porque me iría y se lo voy a predicar a mi iglesia el domingo. Es mi mensaje que me llevo para el domingo. Dios tiene voluntad. Y es tan fuerte la voluntad de Dios que cuando Dios determina algo, rompe sus propias leyes. Mire lo que es la voluntad. Eso es soberanía. Hago lo que me da la gana. Pero en la voluntad de Dios, cuando Dios hace algo, determina algo, Dios rompe sus propias leyes. No se somete a ellas. Ejemplo. Para el hombre partir de esta tierra debía de morir. Pero Dios le dijo, bueno, te quiero conmigo. Rompió la ley de la vida. Le dijo Elías, te quiero conmigo. Rompió la ley. Te llevo. Porque las voluntades, la voluntad te hace romper. Pero toda ley. Fíjese hasta dónde es fuerte la voluntad. ¿Alguna vez ha hecho usted una proeza? Y se dijo, ¿cómo la hice? Nunca la he hecho. Tengo tres niñas hermosas. Tres niños bellos, bellos, bellos. Realmente son lindos. Y la mediana, un día se montó en mi moto. Yo montaba moto, hermana. Y tenía mi moto. Y un día la dejé parqueada, pero no la pagué. Y mi hija se montó en la moto. Y aceleró la moto. No me pregunte cómo, cuándo, dónde. La casa tenía una cerca. Mi esposo estaba en la escalera. Y él está hablando conmigo. Y brinco, hermano, la cerca. No me pregunte en qué segundo o cómo. Se trepa en la moto. Agarra la moto. La moto patina. Se levanta y no acelera. Nos sentamos él y yo. Pero es imposible. Humanamente. ¿Qué pasó? Tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? La voluntad de Pedro lo hizo caminar sobre las aguas. Quiero estar contigo. Y no me importa qué ley tengo que romper. Física. No me importa. Yo quiero estar contigo. Y Jesús le dijo, ¿lo quieres? Ven. No puedo contra tu voluntad. No puedo contra tu voluntad. Entonces, hay un misterio, hermano. Ay, Dios mío, tengo que ir al último punto. Me quedé en el tren. No, que sea la papa de mi iglesia mañana. Hay un misterio, hermana, en tu voluntad. No lo va a quebrantar Dios. No se va a meter ahí. La tienes que quebrantar tú. De nada te sirve saber cuál es la batalla que estás peleando. Contra qué pelean tus hijos. De nada te sirve tomar muchas elecciones o decisiones si no peleas contra tu voluntad. ¿Te has pasado mucho tiempo queriendo hacer algo que no haces? ¿Hay aquí alguien que fue pobre? Hermano, yo fui pobre. Y yo recuerdo que un día Dios me dijo, regala los zapatos. Y usted diría, pastora, eso no duele. Duele cuando nada más tienes dos. Y te dicen, regala el mejor. No duele cuando tienes 20 o una cartera con dinero para volver a ir de tiendas y comprar. Duele cuando tienes dos y estás dando los mejores. Y el que se ha puesto en ese lugar sabe de lo que estoy hablando. Usted lo piensa 800 veces. Usted no piensa cuando tiene una zapatera o tiene plata y se lo regalo porque camino descalzo de aquí a Macy y me compro unos o de aquí a la tienda. O aquí mismo le pido Amazon y me hacen... No, pero usted lo piensa. Y yo lo pensé. Y Dios me dijo que honrar a una hermana. Y yo con mis papatos. Y cada vez que la veía. Usted no le pasa a mí que soy una simple mortal. Y veía a la hermana a quien Dios me dijo, dale los zapatos. Y yo... Cuando me lleguen otros, se los voy a dar. Sabía que Dios me había hablado. Sabía que era la voz de Dios. Sabía que era lo correcto. Sabía que tenía que hacerlo. Pero no tenía la voluntad. Señor, si tú quieres que se lo dé, quítamelo y dáselo. Qué bajo cajemos, hermano. Qué bajo cajemos. Si tú no quieres que yo esté con este hombre, quítamelo. Si tú no quieres que yo me vuelva a acostar con él, que no me escriba. No juegues con Dios. No juegues con Dios. No juegues con Dios. Esa es tu voluntad queriendo hacerle trueque y juego con Dios. Dios no te la va a quebrantar jamás. Señor, si tú no quieres que yo... Si realmente esto es murmuración. No me mandes quien me oiga. No juegues con Dios. Tu voluntad nunca la va a quebrantar. Nunca la va a quebrantar. Nunca. Viene, hermano, veo a la hermana y un día me dice el Señor con estas palabras. Bueno, si no me quieres obedecer, hoy te cuento como rebelde. Aquí tienes, Señor. No me quito los zapatos. Me tocó quebrantar mi voluntad. ¿Sabe cuál es tu mayor problema? Tu voluntad. Que sabes todo lo que es correcto, pero no puedes hacerlo. Porque tu voluntad te lo impide. Ya tú sabes todo lo que hay que hacer. Tú sabes cuál es el ídolo que tienes que quitar. Tú sabes cuál es el estorbo que tienes que remover. Ya tú moqueaste aquí anoche y hoy. Pero el punto es si lo vas a hacer. El punto es si lo vas a hacer. Lucas 17, 32 de la Biblia dice Acuérdate de la mujer de Lot. ¿Por qué a Dios? ¿Por qué Dios quiso recordarnos una mujer que no tiene ni nombre? Acuérdate de la mujer de Lot. ¿Qué misterio hay en ella? La sin nombre. ¿Qué misterio hay? Que la mujer de Dios tenía en su voluntad seguir viviendo en Sodomigomorra. Señor, ¿por qué la convertiste en piedra? Porque ella iba a regresar. Y como no podía quebrantar su voluntad, mejor me la llevaba. Dios no te va a quebrantar tu voluntad. Va a preferir llevarte, pero no la va a quebrantar. ¿Se oye o no se oye? Mejor la convierto en estatua. Es que Dios no contiende. Nosotros contendemos. Dios no contiende. ¿Tú te quieres ir para Sodoma? Mejor te corto. Porque en tu voluntad ya tú estás en Sodoma. Tu voluntad rompe leyes. Me recuerdo de la historia del niño. ¿Se sabe la historia del niño? ¡Siéntate! ¡No, siéntate! No, lo golpearon. El niño se sentó y dijo, pero estoy parado. Estoy parado. Estoy de pie. Pero estás sentado. Pero no en tu voluntad. Hermano, ¿sabe qué ha sido lo que más me ha costado a mí? No es orar. No es buscar a Dios. Ha sido quebrantar mi voluntad. A todo lo que quiero decir que no. Eso ha sido lo que más me ha costado. Quebrantarme volando. Quiero cogerlo por el cuello, pero no. Quiero decirle cuatro cosas, pero no. Quiero abrir mi boca, pero no. Mire, mi mayor batalla ha sido rendir mi voluntad. Y la tendré que rendir todos los días de mi vida. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Nadie. Nadie podía tomar su vida. Él la entregaba. ¿Y por qué duró tanto en la cruz? ¿Por qué tan pronto lo crucificaron o expiró? ¿Por qué los golpes? Si solo tenía que ser crucificado, ¿por qué tan pronto no le clavaron los clavos ahí y expiró? ¿Por qué tuvo que aguantar tantas horas? El ritual duró muchas horas. Hasta las tres de la tarde que expira. ¿Por qué tantas horas en la cruz? Si ya el propósito se había cumplido. Voy a pensar en voz alta. Cuando Jesús dijo consumado es, Él había dicho entregue mi voluntad. La única diferencia entre el sacrificio animal y el sacrificio humano es que el sacrificio animal no tenía voluntad. Lo que sacrificó Jesús en la cruz fue su voluntad. La voluntad del hombre. Por eso la Biblia dice como cordero al matadero. No había voluntad. Fue llevado. No se quejaba. Fue llevado. Porque el animal no tiene voluntad. Lo conducimos con una sopa. Los conducimos a donde queremos. Llevados a sacrificar y no emitían sonido. Pero Jesús no. Entonces, Él sacrificó en la cruz su voluntad. fue lo que Él puso allí. Cuando termina le dice al Señor consumado es y expiró. Rendí mi voluntad. Rendí mi voluntad. Me voy a quedar en el cuatro punto. No lo voy a dar hoy. Me voy a quedar ministrando en este. El otro lo dejo para la tarde. La obra de las nieblas. Y me quedo en el tercer punto. Su voluntad. No importa cuánto Dios quiere hacer contigo. Mire, ya el Espíritu está ministrando. Desde medio mensaje hay gente que está llorando. Yo puedo haber orado todo lo que oré anoche y todo lo que oré hoy. Que de nada serviría si tú no rindes tu voluntad. De nada sirve cuánto quiero si no tomo la determinación de hacerlo. De nada sirve cuánto quiere hacer Dios contigo. si tú no tomas la determinación de hacerlo. Tu voluntad te ha alejado de Dios. Y si acaso se me olvida, si acaso se me nula la mirada, si acaso se me olvida cómo empezó esto. Llévame al madero. Llévame donde clavaste tu voluntad. Llévame a la cruz. Llévame donde empezó todo. Llévame al madero. Llévame a la cruz. Llévame Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. a la cruz. Gracias.